La inflación en la República Bolivariana de Venezuela es un fenómeno donde se expresa la lucha de los sectores políticos empresariales por incrementar sus ganancias a costa del salario de las trabajadoras, valerse del poder económico para hacerse del poder político del país. La inflación se usa como herramientas de lucha política para relacionar a los gobiernos y morir intereses o simplemente los gobiernos. La inflación es una especie de saqueo organizado. La inflación es el correlato económico del fascismo político. En el caso de la Venezuela Bolivariana, es el mecanismo utilizado en la actualidad para generar descontento y neurosis colectiva, con el propósito de desarrollar una catarsis que invisibilice los logros sociales de la revolución. El trabajo de Gabriela Barrios y el señor John Anaya. Eso es una pizarrita y una cámara. A todos mis colegas y comunicadores populares vamos a hacer cosas creativas. Interesante ese concepto de inflación. Buenísimo. Sí, sigue por ahí la cosa. Tony, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, presidente. No vale, ¿qué está haciendo? Mira, muchas cosas de las cuales conversar. Alguien decía, bueno, el presidente anuncia cosas y anuncia que anunciará cosas. Y resulta que desde el 30 de diciembre se han venido tomando acciones concretas para el tema económico. ¿Por dónde comenzamos a explicárselas a la gente puntualito? Porque lo cierto es que la cola sigue allí, ¿no? Y la gente parece que quisiera que la cosa fuera una varita mágica y no lo es. Por dónde comenzamos a explicar todo lo que se ha hecho. Tema tributario, este sistema centralizado y estandarizado de compras públicas, revisarlo del precio de la gasolina. Hay un montón de cosas en el tintero. Bienvenido al desayuno. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que el primer tema es ese, el decreto de compras, que además tiene dos componentes. Primero, se centralizan las compras. Y segundo, además, se racionalizan. El Estado venezolano, producto de esa dispersión que hemos heredado desde la Cuarta República y que hemos reconocido autocríticamente que avanzamos, pero no lo suficiente, compra, cada instituto compra por su cuenta. Incluso la procura internacional, que es donde se hace más daño, porque los precios internacionales a Venezuela no los ponen más caros. ¿Producto de qué? De que hay un sistema de compras internacionales que implica que a ti te califiquen. O sea, tú compras, tú tienes un crédito, la mayoría de las compras internacionales no son de CAX, sino que son créditos, te abren una línea de crédito, tú la vas pagando. Y nosotros, a pesar de que hemos venido pagando puntualmente todos nuestros compromisos de deuda, tenemos unas calificadoras de riesgo que nos califican mal. Desde el momento en que nos califican mal, eso significa que el crédito a nosotros es más caro, que nosotros tenemos que pagar primas de riesgo que son más altas. Y Venezuela incluso tiene poco acceso a los créditos internacionales. ¿Qué significa este decreto? Nosotros tenemos menos divisas, mucho menos divisas, esto es un hecho contundente, crudo de la realidad. Esas divisas hay que racionalizarlas. Y yo creo que uno de los elementos más certeros que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es precisamente este decreto 2198. El decreto de centralizar la procura, tanto la nacional como la internacional, y además de racionalizarla, de hacer que sea un solo estándar. No compro un instituto con un precio y otro instituto con otro precio. No solamente porque se desconoce, sino que el mercado internacional es un mercado cartelizado. Entonces yo le vendo a uno y le digo, bueno, esto te vale tanto. Entonces yo le digo, bueno, intento negociar, bueno, pero es que el único que le entrego soy yo. Por ejemplo, la firma, yo no le voy a hacer propaganda, de medicina, que son 3, 4 laboratorios. Si tú no le compras esos laboratorios, ¿a quién le vas a comprar? Entonces hay una serie de situaciones. Y han pasado cosas con los laboratorios como que le han dicho, mira, yo no le vendo al Estado venezolano. Y lo han hecho. Eso hay que decirlo. Eso lo han dicho. Eso lo han hecho. Cuando Chikungunya se dio el caso y se dio la denuncia, le hizo Henry Ventura, exministro, le decía, bueno, hemos ido a comprarle a ciertos laboratorios. Y han dicho, mira, yo no le vendo a Venezuela. Incluso en sentido contrario. Es decir, cuando nos quieren vender un montón de medicina que no la necesitamos, como en el caso, por ejemplo, del Tamiflu. Aquella cosa que era de Donald Runford, que dijeron que aquel virus, que la gente en los aeropuertos andaba con unos tapabocas. El HN1, era la cosa. El HN1. Entonces nos hicieron comprar millones de paquetitos de esos simplemente porque se pusieron de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Decretaron una pandemia que no había recorrido los pasos formales para decretarla. Y al final el negocio era vendernos el poco de medicina. Tanto para restringirte la medicina como para venderte cosas que no necesitas. Se ponen de acuerdo y nos imponen un mercado. El decreto es especialísimo para precisamente modificar esa relación. O por lo menos hacerla más manejable. La gente se preguntará. Yo decía al principio del programa, bueno, esto es una propuesta, por ejemplo, de Eduard, uno de los camarógrafos. Todo invitado que venía le decía, bueno, porque el Estado no es el que compra y no es el que... Así es. Y centraliza la cosa y la distribuye. Ahí está Eduard, yo pensé que estabas libre hoy. Ah, llegaste, fue tarde hoy. Pero hay gente también que piensa, bueno, van a burocratizar la cosa, van a centralizarla y siempre hay el vivo, Tony. ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? Porque ha pasado con algunas cosas. Los carros chinos, por ejemplo. ¿No? Se han convertido en pequeñas mafias. Eso hay que decirlo con toda la responsabilidad. El propio presidente lo ha dicho. ¿Quién consigue un carro chino? Ah, bueno, el que pague tanto. Y es más, si tú te vas a Los Naranjos, al Este del Este, todos los carros chinos están ahí. Así es. El que puede pagarle a la mafia. Hay amigos nuestros que apuestan. Cada vez que hay un carro chino, a que lo tiene uno que no es del gobierno, sino de la oposición. Bueno, una de las cosas que tiene que hacerse en la instrumentación de este decreto es transparentar los procesos. No basta solo con centralizarlo, no basta solo con estandarizarlo. Que ya estandarizarlo implica que va a ser un solo patrón de compra, sino que debe ser transparente. Yo le recomendaría al Ejecutivo Nacional que haga una página donde la gente pueda verificar las compras, donde eso sea una especie de gobierno en línea. Eso sería un complemento para ser más transparente esta gestión. Es fundamental, porque uno de los elementos fundamentales es lograr la confianza del pueblo. Lograr la confianza en este tipo de decisiones. No solamente de los empresarios, de los actores que van a traer los insumos. Y no solamente dentro de la estructura del Estado, sino el pueblo. El pueblo tiene que tener un acceso a ese sistema. Y tiene que ser a través de un sistema en línea. Esos son los elementos centrales. Mira, hablando de confianza, hay organismos que tratan de ser golpeados por alguna gente. Uno de esos es la CELAC. ¿Te acuerdas cuando nació aquí en Caracas? Sí, cómo no. Bueno, está llegando a esta hora, esto es en vivo, ¿no? El presidente Evo Morales a Bolivia. ¿Te parece si lo escuchamos un poquito? Porque Bolivia es un gran ejemplo de una economía mucho más sana que la nuestra. Y pudiéramos comparar. Vamos a escuchar un poquito del presidente Evo. Tengamos programas, políticas, proyectos que permitan erradicar la pobreza, la extrema pobreza. Pero también algo debemos valorar. Nuestro continente tiene un patrimonio importante para la humanidad. No hay guerras, no hay confrontaciones. Como en algunos continentes. Y es nuestra obligación conservar, preservar este patrimonio, que no hay guerras civiles, que no hay enfrentamientos ni intervenciones, como en otros continentes. Será un tema de debate. Realmente, agradecer al hermano presidente Correa por lo siempre, como su amabilidad, el cariño y el respeto y la amistad que tenemos. Y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Llegada del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Este ejemplo, Tony. En Bolivia, tú compras divisas, por ejemplo, en la calle. Y si se la compras a cualquier operadora, además de gente que vive de eso, porque es algo legal. El diferencial que han variado es una cosa aceptable. Puntico por su mano. ¿Cómo se logra esto en Bolivia? ¿Y por qué Venezuela no logra conseguir ese equilibrio? Claro. Yo tengo varias explicaciones. Algunos de los elementos más interesantes que explican la realidad boliviana son los patrones de consumo. Nosotros los venezolanos tenemos una... Eso hay que reconocerlo autocríticamente. Y es una de las cosas que debemos resolver con esta situación dura que estamos viviendo. Los patrones de consumo del venezolano los diseñan los grandes centros de poder. Nosotros no nos conformamos con comprar una chaqueta, una camisa, sino que tiene que tener la marca tal. Nos han acostumbrado al culto, al logo, la marca, etc. En Bolivia ha sido el único país donde una empresa, que no voy a decir el nombre, que vende hamburguesas, se tuvo que ir porque no le compraban. Es decir, no hubo necesidad de un boicot organizado. No hubo necesidad de generar todo un proceso social para hacer que esta marca cambiara sus patrones de relación con la gente. Sino que simplemente el pueblo no le compraba. Los patrones de consumo, los patrones culturales del pueblo boliviano, una población indígena de un porcentaje altísimo, creo que es el 70%. 75%. Entonces implica que ellos tienen una gran fortaleza. Ellos tienen una identidad, un imaginario que no está vinculado a los patrones de consumo. Y eso le dan una gran ventaja para desarrollar procesos económicos vinculados a su propia economía. A expresiones locales de producción. Nosotros tenemos que quebrar precisamente nuestra relación hacia el consumo. Incluso hasta la banca pública estimula el consumo final. Una de las cosas que he venido criticando, nosotros tenemos que utilizar los recursos de la banca pública no para el consumo final, que termina favoreciendo a las grandes marcas, termina favoreciendo a los grandes capitales, los que tienen posiciones de dominio en el mercado. Nosotros tenemos que utilizar todo ese ingente recurso de la banca pública, la capacidad de expandir el crédito, para la economía real, para el sector productivo. Hay todo un debate sobre la banca. ¿Cómo no? Hay todo un debate. Hay gente que dice que hay que nacionalizarla por completo. Y se han presentado algunas evidencias. Por ejemplo, yo sí lo voy a decir. Banesco, por ejemplo. Sí. Banco Mercantil. La cantidad ingente de dólares, de divisas que se mueven hacia la zona de la frontera semanalmente. Aquí se han presentado reportajes acerca de eso. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno. Es viable, es más riesgoso. Fíjate, hay un discurso que la oposición y de otros sectores interesados en desesperanzar al pueblo. En poner en el tapete algunos elementos que son reales, como la corrupción, por ejemplo, y ponerlo como un elemento determinante de todas las relaciones. Y siempre están apuntando hacia el gobierno. Yo he dicho que para poder hacer un defalco en una institución, cualquier cosa, o lo que tiene que ver, por ejemplo, el manejo de los dólares, la banca ha sido la gran responsable que pase inadvertida, que pase invisibilizada. Aquí tiene, cuando hay un funcionario corrupto, que es lo que se enfoca en la mediática privada, tiene que haber un empresario corrupto. Es imposible, pero además hay una trilogía y un banquero que es el que hace la transacción, es el que la invisibiliza. Porque yo no veo por la calle gente cargando sacos de dólares, compañeros. Mira, mi hermano estudió en la Unión Soviética, mi hermano menor, y cuando hubo el crack ese de la perestroika, en la Unión Soviética andaban con los sacos de billetes. Y llegaban a donde vendían los carros, que estaba de moda la compra de los carros de esos alemanes. Y entonces iban allá con los sacos de rublos a comprar los carros. Ahora, en Venezuela eso no sucede. La gente no anda con sacos de dólares por la calle. Eso lo hace la banca. Entonces, aquí ellos llaman crisis económica, que es una situación forzada de la economía, donde las variables que intervienen en la economía son la mayoría ajenas al hecho económico. Y la banca es el gran beneficiario. Vamos a quedarnos con esa idea. Porque entonces yo podría preguntarte, como venezolana, ¿qué pasa con la superintendencia de bancos, por ejemplo? Porque ahí hay realmente mecanismos para todo esto. Son las 7.35, vamos a hacer otra pausa. Yo tengo aquí al correo de Lorinoco, saludo a decir a Santos Amaral. Tiene un trabajo interesantísimo. Dice cosas como, paremos la locura, un poco lo que decía Tony Bosa, si los bolivianos lo hicieron, cambiaron sus... Aunque ellos no lo cambiaron, ellos siempre han tenido su forma de vida igual. Se mantuvieron firmes ante el capitalismo. Ese tipo de cosas están planteadas. Y algo que me llama mucho la atención, a trabajar. ¿Se puede trabajar o no con el empresariado venezolano? Ahí están las mesas, no me respondas ahorita. Y también tenemos que desayunar antes de que te vayas. Pausa, ya venimos. Escríbame, ¿ah? Arroba J. Rodríguez BTV. Por ahí hay otra cuenta que es mía también. Arroba BTV Canal 8. Con dos etiquetas. El reto es producir. Y si puedo usar numeral, vamos. Vamos a comenzar a usarlo. Y después yo les cuento qué pasa con eso. Pausa y ya vengo. Mensaje anual para el pueblo. En la matrícula estudiantil se superó el techo de los 10 millones de estudiantes en el sistema público de educación de Venezuela. Dos millones seiscientos treinta mil estudiantes del sector universitario. No hay que olvidar que en el año 98 eran 500 mil estudiantes universitarios. Igualmente fueron entregados de manera gratuita. En el año 2015, 27 millones de libros de la colección bicentenaria, que es el soporte académico de los niños y niñas de nuestra patria. Igualmente, democratizando el uso de las tecnologías, el gobierno bolivariano continuó distribuyendo de manera gratuita tabletas y canaimitas a través del proyecto Canaima Educativo para llegar a la cifra de cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil setenta y un equipos. No solamente es garantizar el acceso a la educación de manera gratuita. Cuidar la educación como quien cuida su propia vida. Mensaje anual para el pueblo. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el poder judicial para impartir justicia en nombre de la república, orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz. Participa en la consulta del primer plan estratégico del poder judicial, consolidando un estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Muy pronto veremos la luz al final de esta... A los efectos de que quede constancia en acta, la votación que acaba de efectuarse de manera nominal, niega el decreto número dos mil ciento ochenta y cuatro, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, presentado por el ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, ante esta asamblea nacional. La experiencia, me he enseñado que ADECO no cambia. ADECO no cambia. Ah, bueno, el que pensó que sí cambiaba ya se dio cuenta que no. Mira, tengo que saludar, Tony, rapidito, a Miguelito, que tiene siete años, creo. Me ve todos los días de Maracay. Él me dijo, quiero cuando crezca ir contigo al desayuno. Cuando tú crezcas, yo creo que ya no debería estar acá, ¿no? Pero si quieres venir. Y a Waldi, que nos ven todos los días desde Maracay. Un beso, gracias por apoyarnos. Tony, este evento, que no se nos puede quedar por fuera, ¿no? El presidente, además, era como Chávez, yo te estaba viendo a Chávez en el 99, diciendo, yo no voy a decretar una emergencia social, ¿cómo voy a decretar algo que ya existe? Y Nicolás Maduro, más allá del decreto, ha dicho, mira, es que está aquí la cosa. Hay que hacer, el decreto de emergencia es para tomar acciones concretas, para evitar un descalabro de la economía. Y estos señores que llegaron a la Asamblea Nacional prometiendo cosas, como que ellos iban a acabar con las colas, con una ley, y que iban a darle los títulos de propiedad a la gente de las casas de la misión vivienda, y tal y cual, y qué sé yo, que ahora Julio Borges salió ayer. Yo no sé si Michel Caballero pasó el sonido. Él dice que él nunca hablaba de la misión vivienda. Qué locura, ¿eh? Que falta de... un poquito de por favor. De coherencia. ¿Cómo se lee esto ante la historia? Porque el presidente lo dijo anoche, ustedes van a pasar a la historia como los hombres que han frenado todo lo que hemos tratado de hacer. Sí, la oposición está sufriendo una especie de dicotomía, ¿no? Es una especie de disociación. En el discurso ellos necesitan mantener una conexión que no es permanente, que es circunstancial, que ellos mismos lo han dicho, que los votos que tuvieron fueron prestados, que ni siquiera fueron prestados, ya de eso se ha hecho un análisis. Pero, por un lado, ellos dicen que ellos venían a resolver situaciones, incluso las vallas que tienen algunos candidatos de la MUT, que ahora son diputados en Maracaibo, todavía están allá puestas. Incluso, ley cero cola, llegó a decir uno de los muchachos de estos guanipas, ley cero cola. Eso está en la circunvalación uno de la ciudad de Maracaibo. Eso lo están diciendo desde la campaña. Pero entonces ahora ellos tienen otro discurso, que es que ellos necesitan seguir profundizando esta crisis inducida, porque es la que les ha dado resultado. Ellos no han tenido resultados porque han hecho propuestas al país. Ellos han hecho resultados porque han jugado a la crisis. Entonces, ahora en este momento, en vez de estar en sintonía con, incluso con los que votaron por ellos, que es que la gente lo que quiere es que les resuelvan sus problemas. El problema del acceso a los alimentos, que no es un problema solo por falta de importación o de producción, que en parte sí es, sino que también es porque ellos la profundizan. Los actores económicos la están profundizando. Recientemente, Jordán, salían los trabajadores de la Colgate Palmolive denunciando que la Colgate insiste en no envasar en los envases pequeños. Eso lo dijeron el lunes antepasado en el correo Lorinoco, por cierto. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir creando una crisis de desabastecimiento. Facilito, es un detalle. No envasos pequeños, sino que envasos de 5 litros. Entonces, algo que estaba destinado a una producción para 100.000 personas, solo le llegó a 10.000. Entonces, estoy llegando al 10% de lo que debería llegarle. Todo esto va a ir induciendo y todos los actores están alineados en esa función. Ahora, ¿qué le queda al Estado? El Estado no vino solo a decretar, y esto hay que decirlo. Una emergencia que ya era evidente. El Estado lo que está pidiendo es, denme herramientas más expeditas para yo atacar con más rapidez una situación dura que se está planteando ante los venezolanos. Y ellos no quieren darle eso al Estado. Incluso satanizaron el decreto diciendo que era que el Estado iba a expropiar. Mira, Jordán, el Estado no necesita un decreto para expropiar. Las leyes ordinarias le permiten declarar de utilidad pública un bien. No se quedaron con ese tema, ¿no? Fue como que alguien lo lanzó y cuando revisaron la cosa... Lo retractaron. Eso no está planteado aquí, Tony. No, en lo absoluto. Aquí lo que está planteado es dinamizar procesos. Incluso el propio Estado está haciendo un esfuerzo por simplificar un montón de procesos. Al compañero Dante Rivas, que ha venido haciendo un trabajo excelente. Que se han estado reuniendo con el Gabinete Económico. Han venido generando propuestas en función de generar una fluidificación de la economía. Precisamente ante los ataques de los adversarios que vienen y siguen haciendo la guerra económica. Ahora, el escenario está allí. Un poder del Estado niega... Mira, no, esta no es la vía de nosotros. Nuestra vía es, bueno, seguir jugando lo que estamos jugando. Ya eso está clarito. La gente se pregunta, si la Asamblea Nacional lo negó, ¿qué puede hacer Nicolás Maduro? ¿Qué puede hacer, Tony? Bueno, fíjate. Hay una gente, tú lo dijiste hace rato, que está proponiendo la nacionalización de la banca. Yo soy uno de los partidarios de la nacionalización de la banca. Pero creo que en este momento ni siquiera hace falta nacionalizar más bancas. Yo creo que hay que agarrar la banca pública que hoy tenemos, que está alineada en un sistema de banca, donde está el Banco del Tesoro, el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario y otros bancos, y generar un proceso de expansión del crédito público, pero el crédito productivo. El crédito vinculado a la economía real. Ahora, ¿cuál es la limitante? El sistema financiero internacional está diseñado, Jordán, para darle dinero al que ya tiene dinero. Ese es el principio de la ANCA. Ahora, el Estado... Si no te frena a ti, tienes una idea. Si no tengo ni medio, voy al banco, me van a decir que no. Mira, en los países latinoamericanos, entre el 70 y el 90% del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas. Eso es un estándar de la Organización para el Desarrollo de la Cooperación Económica. Es un estándar. Ahora, si nosotros vamos a apoyar al pequeño y al mediano empresario a las comunas productivas, ¿cuál es la dificultad para el crédito? Los avales patrimoniales, las garantías reales. El Estado puede, a través del sistema de garantías recíprocas, hacer el aval ante los pequeños y medianos empresarios, de manera que el crédito se expanda y que el Estado asuma los riesgos a través de los sistemas de garantías para que la producción interna se potencie. Porque, Jordán, nosotros no somos un pueblo sin recursos. Venezuela no es un país quebrado ni va al default. Incluso hasta los economistas del Bank of America han dicho, este país no va al default. Por más que se presione... Por más que se presione, nosotros tenemos bienes reales, materiales. Nosotros podemos impulsar una economía porque tenemos un país con recursos naturales, con biodiversidad ecológica. Tenemos, además, un recurso que la gente invisibiliza. Nosotros tenemos talento humano. Somos un país con una matrícula estudiantil altísima, solo superada por Cuba en Latinoamérica. Y pasa lo contrario a lo que está pasando en Europa. En Europa, un muchacho que se graduó en el 2008 de ingeniero, por ejemplo, del 2008 para acá lo más probable, porque el 50% de los muchachos están desempleados, lo más probable es que no haya podido ejercer la carrera. No pudo formarse más en su carrera. No se ha desempeñado. Probablemente esté repartiendo pisas. ¿Qué significa eso? Que la banca, que es la única que está creciendo en Europa, porque el resto de las industrias se están destruyendo, pero además se está destruyendo el talento humano, la capacidad de reproducción de los bienes y servicios. En Venezuela pasa lo contrario. Tenemos recursos naturales y tenemos gente preparada. Venezuela tiene todas las condiciones, ¿verdad?, para hacer un relanzamiento de la economía productiva interna. El tiempo, Tony. ¿Se puede hablar de tiempo? Ese es el gran problema. Porque es muy peligroso hablar de tiempo. No, no, ese es el gran problema. Porque es algo político y tienes el tema económico. Sí. ¿Cómo lo... En esa ecuación, ¿cómo queda la gente ahí? Bueno, el periodista, creo que es periodista, o filósofo, Buenavate, el mexicano, está diciendo que hay que aplicar la otra R, que es la R de rapidito. Por eso es que el Estado le pidió a la Asamblea Nacional, denme la posibilidad de actuar más rápido. No me satanicen el decreto, hicieron todo lo contrario. No te voy a dejar actuar y te voy a satanizar el decreto. Jugaron a su jugador. Jugaron a eso. El problema ahí tenemos es el tiempo. Si nosotros, los ejecutivos, no le dejan la posibilidad, que lo está haciendo además con muchas ganas el presidente Nicolás Maduro, de actuar con mayor velocidad, entonces la situación se puede escapar de control. Yo estoy seguro que el gobierno puede controlar esta situación a pesar de todos los actores que están actuando en contra. Pero uno de los problemas que necesitamos es precisamente agilizar. Y una acotación. El sector privado no es un sector monolítico, no es un bloque. No, en el sector privado está un grupo que está apostando a destruir el país y hay un montón de empresarios que han sido víctimas incluso de ese grupo. Hay sectores de la economía venezolana que están apostando a la producción. Que además es la mayoría, ¿no? La mayoría. Ayer tuvimos un señor acá que dice, aquí hay 62 empresas pequeñas y medianas que pueden producir insumos médicos. ¿Cómo no? Y una silla de ruedas puede pasar a costar de lo que cuesta, que no sé cuánto cuesta, no quiero ni saber, a 12.000 bolívares, 30.000 bolívares, dependiendo del mundo. ¿Cómo no? Tony, ¿te parece si le respondemos algo a la gente por Twitter? Porque aquí todo el mundo está activado, ¿verdad? ¿Cómo no? Dice Emerix Urbaneja, si los precios del dólar dañan la economía y la fortaleza de la moneda venezolana depende de las reservas de oro, ¿por qué no aumentamos nuestras reservas de oro? Es que las reservas de oro se han venido aumentando con la producción nacional. Aquí dicen, disculpen mi radicalismo, esto es Gabriela Mijares, pero deberían expropiar a todas esas cadenas de supermercados que colaboran con la guerra económica. ¿Esa sería una opción? ¿O sería profundizar más el tema de la guerra? Yo creo que en este momento nosotros tenemos que transparentar los procesos, más que radicalizarlo en algunos aspectos, que de control de la economía privada, en esta coyuntura no creo que sea, por lo menos no en este momento. Estoy de acuerdo, pero no en el inmediato plazo. María Mateo nos plantea, hay mucha dificultad para créditos hipotecarios por los precios especulativos de la vivienda, por ejemplo, para un profesional, eso no se puede ampliar, es un poco lo que estás diciendo. El presidente ya incluso lo anunció, un plan hacia la clase media de la gran misión vivienda de Venezuela, que es uno de los problemas, de las fallas que tiene la misión, pero ya el presidente lo ha dicho, que lo van a resolver. Mira, aquí, bueno, Kiara aprovecha de hacer una denuncia, dice, buen día Jordán, saludos desde Ureña, Estado Táchira, siempre en sintonía, en junio cumplo tres años de haber solicitado un carro, y nada, hablando del tema de la burocracia, el temor que le tiene todo el mundo a las pequeñas mafias, ¿no? No sé si tienes algún mensaje para ella. No, yo creo que ese es uno de los temas que el presidente tiene que hincarle el diente y saber qué es lo que está pasando ahí con la asignación de esos vehículos. Mira, Guerreros por la Vida nos plantea cosas como que, ¿por qué no se toman en cuenta las cooperativas? Creo que era algo de lo que decía el presidente ayer, ¿no? Sí. A veces el Estado contrata, bueno, con el grande, con el que trae una gorrita de China, y resulta que lo pueden hacer en Mar y si no lo hace. Ella dice, están en un podio, no le prestan atención a las cooperativas, pura ropa de marca, no sé qué, ¿cómo se ataca eso? Mira, aquí el sector textil, el sector calzado, la producción de alimentos, hay un montón de rubros, los 50 rubros que dijo el presidente, muchos de esos con, algunos con más componentes importados que otros, esos son parte de la línea que el presidente está llamando a impulsar. Mira, Irma Rodríguez plantea, el enlace en línea para los vehículos existía y lo quitaron por el negocio de los corruptos. Sí, sí, eso, hay que decirlo claramente, hay que ser autocrítico, no podemos evadir el debate. Incluso Carola Chávez acaba de sacar un artículo buenísimo sobre el problema de la corrupción. Bueno, aquí hay que revisar la superintendencia de seguros y la banca, las pólizas de seguro para los vehículos están por la estrategia. Feratón, eso es un caso, ¿no? Sí. O sea, es como legalizar la hiperinflación. ¿Cómo no? ¿Cómo se explica eso? Fíjate, yo por suerte me quedé a pie, no tengo carro, entonces eso me resolvió ese problema. Pero no, mira, las aseguradoras son una de las estructuras que están validando la situación del dólar paralelo. Y eso hay que decirlo abiertamente y hay que meterle el diente también a esa estructura. ¿Por qué Tony Busa no está en el equipo económico del gobierno? Ese camarada sí está claro, sí estás en el equipo. No, yo estoy en el equipo. Es asesor. Claro, yo soy asesor del equipo del Ejecutivo. Bueno, esas cosas las pregunta la gente, ¿no? No, no, yo estoy en el equipo, estamos todos arrimando por el mismo sitio. Me pregunta alguien por acá, Leóncio, ¿qué pasa con las empresas nacionalizadas y estatizadas? ¿Cuándo se le meten? Y yo leía un libro con Hernán ayer sobre el proceso soviético del papel de la juventud. Habían brigadas de jóvenes que iban, abriban una fábrica, decían, mire, y Tony Busa se robó los reales, y Tony Busa iba. No, y el compañero Juan Arias está haciendo un trabajo excelente. Están recorriendo el país y están reactivando todos esos procesos, sincerándolos, hay un esfuerzo bien importante. Aquí dicen desde el Estado Zulia, si se quieren neutralizar las empresas especuladoras y acaparadoras, ¿cómo Polar, si seguimos haciendo lo mismo, se está haciendo mal? Sí, bueno, nosotros tenemos aquí... ¿Cómo se está planteando? Nosotros tenemos un compromiso importante, que es transparentar los procesos. Y hay un actor que tiene que activarse y no tiene que esperar la orden ni del partido ni del gobierno, que son las organizaciones populares. Mira, si no hay un relanzamiento de las organizaciones populares en términos del consumo, de la distribución de alimentos, de la supervisión, el Estado solo, el aparato del Estado no lo va a poder hacer. Y eso hay que decirlo claro y raspado. Tenemos que activarnos todos, ni siquiera esperar una orden desde nuestra organización, sea que estemos tres, cuatro vecinos, sea que estamos en un consejo comunal. Las leyes están ahí. Lo que tenemos es que asumirlas e ir al encuentro de los esfuerzos que está haciendo el Estado para que juntos controlemos esta situación. Estructuras, por ejemplo, como la de las UECD, deberían activarse. Como no, absolutamente. Alguien me decía en una plaza Bolívar, ¿para qué me convocan para venirme a parar acá cuando yo pudiera estar fiscalizando, por ejemplo? Claro, además que lo podemos hacer. Hay mecanismos. La ley de los consejos comunales establece, creo que en el artículo 28, si no recuerdo mal, que se tienen que establecer unos comités de consumidores. Si tú activas, todos los consejos comunales del país activan ese comité solamente y se comienzan a hacer asambleas parroquiales, municipales, regionales. Se diseñan políticas desde el Poder Popular para atacar el problema de la distribución, del control de los precios, de la asignación de las divisas, es decir, transparentar todos los procesos. Y por otro lado, el Estado tiene que publicar toda la información que el pueblo necesita para empoderarse de esa situación. Cositas puntuales que la gente nos preguntaba acá. Hay que volver a explicar lo de la caída del precio del petróleo. Estaba en 100, 20 y para abajo, resuelve tu economía. ¿Cómo se lo explicabas a todo el mundo, Tony? Bueno, yo creo que ahí hay que... En primer lugar, hay que decir que Estados Unidos hizo un esfuerzo importante por aumentar su producción a costa del medio ambiente con mecanismos que son destructivos, que lo llaman el fracking. Ahora, ellos han podido hacer esto y no saben cuánto tiempo más puede durar, pero hay un hecho que conspira en contra de esa política. Ellos están quebrando a miles de productores en los propios Estados Unidos. Mira, Jordán, cuando aquí se recuperó el precio del petróleo, por ahí a principios de los años 2000, 2001, cuando el presidente Chávez, uno de los primeros aliados para la recuperación de ese petróleo, lo puede decir David Paravicini, fueron los propios productores norteamericanos que estaban quebrados. Los gringos están quebrando a sus propios empresarios en función de esta política de imponer un precio mundial del petróleo. Eso le puede durar dos, tres años, eso le puede durar ocho meses, yo no lo puedo decir. Pero eso no le puede durar todo el tiempo porque están destruyendo su propio parque industrial. El debate sobre la sinceración del precio de la gasolina en Venezuela. El año pasado se dio y la cosa quedó como en stand-by. ¿Es el momento para hacerlo nuevamente? Mira, yo creo, y cuando a mí me hablan de sinceración de precios, yo digo que hay que sincerar toda la economía, porque hay una estructura que no se visualiza en el precio pero que es producto de una cadena. Tenemos que sincerar los costos porque aquí nos abultan los costos. En el caso de la gasolina yo creo que hay un consenso en que hay que llevar ese precio a un precio que permita, por un lado, al país recuperar unos recursos que se están yendo. Porque fíjate, se dice que los venezolanos consumimos casi 300 mil barriles diarios de combustible, eso es mentira. Consumimos la mitad de eso, la otra mitad se está fugando. Nosotros tendríamos la posibilidad de recuperar eso, de ese recurso llevarlo a un subsidio directo a quien lo necesita. Y de eso el compañero de ahí, Paravicina, ha hecho una... ha venido haciendo propuestas bien interesantes. Una tesis completa. Para cerrar, me dice el... Paravicina creo que viene mañana, me dice la Udelina. Para cerrar, Tony, aunque pudiéramos estar todo el día hablando de economía acá, la página, no le vamos a hacer la cuña, la página está terrorista del dólar. Tiene días con el dólar a un precio estático. Pero la gente se pregunta por qué nada baja en la calle, nada baja de precios. Si la excusa es el dólar y el dólar está estático, ¿por qué sigue todo subiendo? Porque la lógica, ellos destruyeron la lógica de los costos. Por eso digo, no se inseremos los precios, se inseremos toda la economía, se inseremos las estructuras de costos, se inseremos... Si yo te doy a ti dólares preferenciales, ¿por qué tú tienes unos precios exorbitantes? En eso el Estado tiene que hacer un esfuerzo de transparentar la información. Porque, repito, el Estado tiene que reconocer de forma autocrítica que solo no va a poder controlarlo. Tiene que involucrar todos los actores de la sociedad. Fundamentalmente, los que están organizados en las estructuras sociales, consejos comunales, comunas, etcétera. Los mismos empresarios, medianos y pequeños, que han sido víctimas de los grandes capitalistas, también tienen que ayudar a que la economía completa se insere. No los precios solo, porque si inseran los precios, es casi que como validar todo lo demás. No revisemos lo demás, sino que revisemos solo los precios. ¡Guau! Con esa idea, el Tony lo bombardearon. Cada vez que vienes, tienes que venir más seguido. Vamos a tener un espacio de economía para que vengan a conversar.